Un cordial saludo. Hace cuatro meses hicimos un video de lo que era un vuelo humanitario, desde la ciudad de Pereira hasta acá, hasta Miami, y hablábamos de los sobrecostos de esos vuelos humanitarios que realmente humanitarios no tenían nada. Hoy se abren los vuelos internacionales en Colombia y miramos los precios. Y fíjense en ustedes los precios, se van a quedar aterrados que ahora sí es mejor viajar en un humanitario que a los precios de los que están actualmente. Buscando mi vuelo de regreso a Pereira. Anteriormente les compartí mi recorrido para salir del país en un vuelo humanitario. Ahora quiero compartirles el inicio de la búsqueda para regresar a mi natal Pereira desde Estados Unidos. Ha sido algo complicado, ya que por las restricciones en Colombia la apertura no ha sido la más eficiente. Inicié la búsqueda de los tiquetes aéreos y me encontré con las siguientes posibilidades. En Viva Air, la única ruta para septiembre disponible era para el 19 de septiembre con un costo de 3.484.907 de ida desde Miami hasta Cartagena y el tiquete de vuelta hasta de 776.904. Y como si fuera poco, además de los costos, la página no sirve, tiene problemas y no permite culminar la reserva. Los costos de la TAN son de $1.430.95, aproximadamente, $5.315.464. Es el costo total de ida y vuelta. Solo tienen salida hacia Colombia a partir del 3 de octubre. Ahora vamos con Avianca. Nos encontramos que no tiene salida para el 21 de septiembre. Tiene salida a partir del 4 de octubre y el valor total de ida y vuelta es de $4.488.300. Con la empresa Aérea Spirit, sí tiene tiquete para el 21 de septiembre por valor de $774.48, aproximadamente, $2.878.772. Es la más económica. Copa Airlines aún no tiene vuelos programados para septiembre ni para los primeros días de octubre, igual que América Airlines. También hay vuelos desde $2.300 dólares, casi $9 millones de pesos por un vuelo internacional desde Colombia hacia Estados Unidos. Estos vuelos solo están permitidos para cuatro ciudades del país, Cali, Cartagena, Bogotá y Medellín. Hace un año, un vuelo Miami-Pereira, ida y regreso, costaba aproximadamente $380 dólares, casi $1.300.000. Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. El gobierno nacional quiere ayudarle a todas estas aerolíneas nacionales y estamos totalmente de acuerdo. Fomentar el turismo, fomentar el empleo, pero no considero bien que estas aerolíneas se descaren con estos precios en Colombia. Juzguen ustedes. Quien les habla, Michelle Caprún.